Hola, bienvenidos al tutorial acerca de las brochas del programa de pintura y dibujo digital MyPaint. Como veis aquí, en esta parte, tenemos este pincel que cuando lo presionamos nos aparece el menú de brochas. Dentro del menú de brochas tenemos varios juegos diferentes que ya vienen con MyPaint. Podemos traer más juegos, que después veremos cómo lo hacemos, porque nos puede interesar tener más brochas o hacer una selección de las brochas disponibles y coger aquellas que más se ajusten a nuestra manera de trabajar. En primer lugar, si nos fuéramos aquí a editar y en preferencias ya nos indican entrada del lápiz. Esto escala la presión de entrada de la brocha. Esto quiere decir que se puede decir cómo funcionará la brocha según la presión que nosotros hacemos. Por ejemplo, nosotros aquí estamos haciendo poca presión. A medida que vamos aumentando esta presión, lo va leyendo. Si nuestra manera de trabajar fuera muy ruda, que ya no supiéramos dominar las presiones bajas al principio, pues por ejemplo, podríamos darle más recorrido a baja presión y que después al final tuviera la presión entera. Por el contrario, si no tuviéramos fuerza para trabajar con ello, pues podríamos hacerlo así para que llegase a la presión máxima antes de llegar al final del recorrido. Lo dejamos en su punto, pero sí que vamos a ver lo que dice. Que esto se aplica a todos los dispositivos de entrada. El botón del ratón, el botón central del ratón, tiene una entrada de presión de 0.5 cuando está presionado. Esto nos puede servir para cuando trabajemos con ratón. Pero vamos, ya hemos dicho varias veces que no recomiendo trabajar con el ratón. Aceptamos lo que hayamos hecho y una de las partes más importantes para nuestro trabajo es cuando venimos aquí, cambiar brocha. Nos abre este menú con el que podemos ir buscando, que es prácticamente esta. La ventana brocha es la que se nos abre cuando damos al pincel. Y aquí, más grande, más pequeño, aumentar opacidad, reducir opacidad. Esto yo le he puesto para trabajar más cómodo, más grande que sea, la letra Q. Vamos a ver cómo lo haríamos. Pondríamos el 1, por ejemplo, y cada vez que presionara el 1 quedaría más grande. Pero por comodidad yo me lo pongo la Q y el más pequeño la A. En aumentar opacidad le pongo la V y en reducir la S. Entonces una vez ajustado, o habiendo puesto las letras que a nosotros nos interesan, porque esto es interesante, que podamos ir trabajando con el lápiz y al mismo tipo con el teclado para ir aumentando, reduciendo el tamaño o la opacidad, nos vamos al menú de iconos. En el menú de iconos, ya vemos aquí, esto es para elegir la brocha. Podemos ir eligiendo otras brochas de otros conjuntos. Este de aquí es para probar las diferentes, ajustar los diferentes parámetros de la brocha. Primero el radio, el seguimiento de posición lento, la opacidad y la dureza. En el menú de brochas, la ventana de brochas, vemos que también tenemos los conceptos, estos cuando lo abrimos, de opacidad, radio y dureza. Vamos a coger una brocha cualquiera, por ejemplo esta, Kabura, del conjunto clásico, y vamos a ver qué hace. Estoy poniendo aquí, estoy trabajando, que voy aumentando gradualmente la presión y así es como nos trabaja. Con poca presión nos ha ido dando más presión. El tamaño es lo que aquí llama el radio. Fijaros que yo ahora con la letra, con el teclado, voy a darle un tamaño mayor y veis cómo va desplazándose este deslizante. Aquí vemos, cambiando los tamaños como actúa la brocha. En opacidad sería con la letra V y S, que es la que he escogido. Le doy la máxima opacidad y le voy quitando opacidad y ya veis que la velocidad de la brocha es diferente. Aquí nos hace unos trazos que son más transparentes o prácticamente transparentes en algunos. Ajustamos la opacidad, ahí es donde nos interese. Y el otro concepto es el de dureza. El de dureza vamos a hacer uno sin dureza, que la dureza sea cero. Aquí ya empieza. Y vamos ahora a darle la dureza máxima, para que veáis la diferencia entre una y otra. Se ha de buscar una dureza intermedia. ¿Veis qué ha ocurrido? En poca dureza nos crea un contorno suave, en cambio con dureza máxima, un contorno que incluso peca de estar demasiado pixelado, como vemos. Por lo tanto, estos son los conceptos principales con los que vamos a trabajar. Entonces quedaría el último, que es, que no lo hemos visto, esto funciona igual. Entonces aquí le ponemos los ajustes predeterminados y en seguimiento de posición lento lo que nos hace es favorecer que podamos hacer las formas curvas sin que quede excesivamente angulado. Nos permite aquí todas estas curvas, si no tuviéramos el seguimiento de posición lento nos lo podría llegar a hacer en según qué brochas, muy anguloso. En esta no, porque ya en las demás propiedades está determinada de esta manera. Esta ventana de propiedades de brocha la trataremos más tarde, porque es realmente muy extensa, y como veis tiene muchos ajustes según el efecto que queramos que tenga. Bueno, pues ya tenemos esto. Entonces lo que podemos hacer es mirar cómo podemos obtener otras brochas. Bueno, para traer nuevas brochas lo que haríamos sería ir aquí a brocha, deberíamos obtener más brochas, esto nos llevaría a la, a esta página web. En esta página web, perdón, es esta. Tenemos diferentes, diferentes opciones, explorar, las características, etcétera, etcétera. Aquí, la página principal, cómo usar MyPen, en que hay una extensa explicación de cómo funciona, cómo contribuir, los enlaces y tutoriales. Entonces iríamos a esto, los brush packages, le picaríamos aquí y iríamos a parar a esta página. En esta página vemos que hay diferentes grupos, diferentes grupos, aquí lo tenemos, nos va explicando, ¿para qué sirven? Otros nos llevan a las páginas del autor del grupo de brochas para mirarlo y para bajarlo simplemente le daríamos aquí un doble clic y nos bajaría a la página, ahí a la página, a la carpeta de descargas, nos descargaría el grupo comprimido en zip. Entonces simplemente volveríamos a MyPen, le damos brocha, importar brochas, a descargas, y aquí vemos los grupos comprimidos simplemente con que le demos aquí en el grupo zip y abramos, nos sale este diálogo. Este diálogo nos indica si queremos bajar, importar el paquete de brochas y tal. ¿Realmente desea importar el paquete de concept design? Le decimos que sí, aceptamos y ya vemos que inmediatamente se nos ha puesto aquí dentro el paquete de brochas. Esto lo tenemos ya fijo aquí y no tendremos que volver a importarlo. O sea, fijaros si es fácil el traer brochas nuevas. Podéis tener la tentación de empezar a importar todos los paquetes que queráis, pero yo lo que os aconsejo es que al principio vayamos jugando con las brochas que vienen en los paquetes sin cargar demasiado y poco a poco iremos eligiendo las brochas que más nos interesan conforme vayamos trabajando con ellas. Porque al principio puede ser una auténtica borrachera de brochas y no sabríamos lo que haríamos. Bueno, pues entonces aquí os dejo, espero que este tutorial os haya sido interesante y que resulte útil y sobre todo recomendaros que si vais a seguir estos tutoriales es conveniente hacerlo con una tableta gráfica porque para hacer dibujos con el ratón es realmente muy, muy, muy difícil. También se puede, por otro lado, borrar brochas, eliminarlas del paquete y eliminar grupos completos. ¿Veis? Aquí en clásico, por ejemplo, si le damos clic con el ratón izquierdo ya vemos la capacidad de que podemos eliminar grupo y tal. Después de aquí, de estos grupos, lo mejor sería crearnos un grupo de trabajo que sería favoritos con el cual trabajaríamos con las brochas que realmente nos fueran útiles. Bueno, pues ya está, terminamos este tutorial, espero que os haya sido útil, que os haya sido interesante y sobre todo agradezco que hayáis visto el tutorial. Hasta pronto y muchas gracias. Gracias.